Buenas tardes, en esta edición especial de Noticias Telemundo desde la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar cada vez más importante en la contienda hacia la Casa Blanca. La migración se ha convertido en un tema político potente, el asunto central en este choque entre demócratas y republicanos. Estamos aquí porque el camino a la presidencia de Estados Unidos pasa por esta frontera. Eso explica que tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump hayan decidido visitar este lugar en el mismo día. El presidente Joe Biden en Browseville, Texas, desde donde hoy transmitimos el expresidente Donald Trump en Eagle Pass a unas millas de distancia. Nosotros estamos en los dos puntos de esta frontera. Nos hemos adelantado a Trump y a Biden para tratar de explicarle a usted por qué sus visitas son importantes, para explicárselo con cuidado, de forma balanceada y decirle sobre todo por qué la migración puede definir esta elección. Bueno, comenzamos en Eagle Pass. Ahí está Francisco Cuevas con las primeras reacciones al anuncio de estas visitas paralelas. Francisco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. En efecto, este es el Parque Shelby. Aquí está programado para dar su discurso el expresidente Donald Trump. El Parque Shelby. Y también hablar de los logros de su amigo, el gobernador Greg Abbott, con la operación Estrella Solitaria, como puedes ver aquí, y la presencia de la Guardia Nacional Tejana, ha cambiado el paisaje en Eagle Pass, aunque muchos residentes lo que quieren son soluciones más claras. Eagle Pass se ha convertido en el epicentro de un conflicto cada vez más intenso entre el gobierno federal y el estado de Texas. Y con las visitas del expresidente Donald Trump a esta ciudad fronteriza el jueves y el presidente Joe Biden a Bronzeville ese mismo día, se espera que el debate sobre cómo encontrar soluciones a la crisis migratoria tome más fuerza. La crisis que hemos estado teniendo ya bajo la administración Biden de abrir las puertas completas a toda persona ilegal. La llegada del presidente Biden a la frontera está generando reacciones negativas. El presidente del sindicato de la patrulla fronteriza, Brandon Judd, dijo a Fox News que desafortunadamente la visita del presidente luego de tres años de gobierno y asegurar que no hay crisis es demasiado poco y demasiado tarde. Algunos residentes en Eagle Pass están de acuerdo. Se quitaron las leyes o los programas que había implementado el Donald Trump. Se quitó eso y creció el problema. La vocera de la Casa Blanca señaló hoy que una acción ejecutiva no tendría la fuerza que hubiera alcanzado una legislatura bipartidista convertida en ley. Ellos vienen nomás a tomarse sus fotos, a estar aquí los cinco, diez minutos y se vuelven a ir. No te traen absolutamente nada de ayuda. Ayuda es lo que el alguacil del condado Maverick espera que venga después de estas visitas. La llegada masiva de migrantes en diciembre pasado puso a su departamento al límite y piensa que el acuerdo de seguridad fronteriza por el que viene a buscar apoyo el presidente Biden debe de ser aprobado. Los republicanos no quieren, se quieren esperar hasta que ya, ellos dicen que hasta que ya esté Trump, todo se arregla, ¿verdad? Es lo que pasa que no están pensando en el problema, están pensando en la política de los republicanos. El gobernador Abbott, quien continuó subrayando el éxito de la Operación Estrella Solitaria, con récord de arrestos de inmigrantes enviados a Estado Santuario, dijo que el presidente Biden podría asegurar la frontera ahora mismo, si ejecuta las leyes que ya existen y vuelve a las políticas que implementó la administración Trump. Con la mano dura del gobernador Abbott y la presencia de la Guardia Nacional de Texas, el paisaje en Eagle Pass ha cambiado drásticamente. Ahora los cruces fronterizos están aumentando en San Diego y Tucson. Activistas aseguran que con un alto costo, por trayectos más peligrosos y hechos como este, en el que una cámara de seguridad capta en Chulavista a grupos de migrantes siendo asaltados a mano armada por estos ladrones. Y Paco, como nos decías, tú estás en Shelby Park, que se ha convertido en el símbolo de este conflicto entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobierno federal de Joe Biden. Además, Abbott, buen amigo de Trump. Así es, Julio, y no causa sorpresa por qué el expresidente Donald Trump escogió precisamente este lugar. Tan solo en diciembre se reportaban entre 4 mil y 5 mil arrestos. Hoy en día apenas llega a 10 o 15 diariamente los arrestos. Y esto es desde que se puso la mano dura aquí en el Parque Shelby, con la presencia de la Guardia Nacional de Texas, y es de lo que se espera que hable el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este jueves, Julio. Bien, sin duda, para el gobernador Abbott, esos números son positivos. Gracias, Paco Cuevas. Bueno, para que usted se dé una idea por qué la migración es un asunto que le importa a los dos aspirantes a la Casa Blanca, según una encuesta de Gallup. Por primera vez desde 2019, por primera vez en cinco años, la migración es el asunto más preocupante para los estadounidenses. En solo un mes pasó del 20 al 28 por ciento en el índice de preocupación, superando así incluso a la economía como un asunto central. La nueva encuesta también muestra un récord nunca antes visto sobre cómo es percibida la inmigración ilegal. Para más de la mitad de los encuestados, es una amenaza crítica para el país. Por supuesto que con este asunto en mente, los votantes han ido a las urnas en Michigan, que hoy celebra elecciones primarias. Vamos con Aranza Loaizaga, en los estudios de Noticias Telemundo. Está siguiendo de cerca esta elección, Aranza. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, se trata de unas primarias en donde la única sorpresa que se puede esperar es el llamado voto sin compromiso para Biden. Déjeme le explico. El Partido Demócrata tiene primarias para otorgar 117 delegados. En Michigan hay una amplia comunidad árabe musulmana y algunos han optado por votar escribiendo en la boleta sin compromiso. Esto por el manejo de Biden tras la guerra entre Israel y Hamas. Podríamos decir que es el voto del descontento o voto protesta. Por otra parte, el Partido Republicano tiene hoy las primarias en donde se otorgan 16 de los 55 delegados del partido. Los otros 39 delegados se van a otorgar el sábado durante una convención estatal partidaria. Aquí la única pregunta es qué tanta diferencia habrá entre el puntero, el expresidente Donald Trump y la ex embajadora Nikki Haley. Así que esta noche tendremos resultados y también el análisis de las primarias en Michigan. Vuelvo contigo, Julio, hasta la frontera. Estamos, le decíamos, en la frontera entre México y Estados Unidos. Detrás de nosotros está México, un país que también pasa por un momento político importante. Faltan solo tres días para el inicio de las campañas y ya dos aspirantes a una alcaldía en Michoacán fueron asesinados a tiros. Una muestra, otra muestra, de que la violencia es el tema central en estas elecciones y el principal reto para el próximo presidente. Y eso se informa. El líder social de Marabatío, Michoacán. Primero fue Miguel Ángel Zavala. Buscaba ser candidato de Morena en el municipio de Marabatío, pero fue asesinado. Llega alguien con una pistola, ahí está el video, y le da un tiro en la cabeza. Casi 12 horas después mataron a Armando Pérez. También buscaba ser alcalde del mismo municipio. Dos personas en una moto se acercan, igual él estaba en un coche, y le disparan. Pero en noviembre pasado, Dagoberto García, el dirigente de Morena, en Marabatío, también fue asesinado. Marabatío es una región de Michoacán que colinda con Guanajuato, una zona donde las autoridades reportan fuerte presencia de grupos del crimen organizado, que provoca miedo entre los habitantes. Lamentablemente estamos viviendo una inseguridad que a lo mejor en ningún momento nos pensábamos llegar a vivir. A 72 horas del arranque de las campañas electorales y 94 días de la jornada electoral, la violencia contra candidatos y aspirantes a puestos de elección popular no para. Solo en estos dos primeros meses de 2024, 12 aspirantes han sido ejecutados. Ante ese panorama, el Instituto Electoral Mexicano, junto con el Ejército y Guardia Nacional, diseñaron un plan donde militares cuidarán de los candidatos a puestos federales, incluyendo a las dos candidatas presidenciales. Pero la violencia electoral no es nueva en el país. En las elecciones de 2018, 28 aspirantes fueron asesinados. Hemos sido una sociedad muy castigada por la violencia. Algo que, como asegura este especialista, es grave que continúen las agresiones a quienes aspiran a puestos de elección popular. Y esta continuidad que hemos observado en recientes procesos electorales a nivel federal y también local, pues nos indica de que alguna parte del procedimiento democrático de nuestro país está fallando. Violencia que ya enluta el arranque del periodo electoral. Esta es la primera vez en la historia del Instituto Nacional Electoral en México que se tiene que diseñar un plan de protección para los contendientes en un proceso electoral. Julio. Esta noticia, esta noticia de verdad que nos alegra a todos. Una facultad en el Bronx anunció que sus estudiantes no tendrán que pagar la matrícula. Y es que hubo una donación de mil millones de dólares. Rogelio Moratag le nos cuenta. I'm happy to share with you that starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free. Con mucho asombro, pero con más felicidad. Así reaccionaron los estudiantes de la Facultad de Medicina Albert Einstein después de que la señora Ruth Goffesman les informó que ya no pagarán por sus estudios, porque ella donó mil millones de dólares. Sí, mil millones de dólares. A muchos estudiantes les quita un peso de encima. Me siento más relajada porque ahora no tengo que llegar con más préstamos, con más loans. Alison, hija de una inmigrante colombiana, estaba en el auditorio cuando les dieron la noticia. La sorpresa fue mayúscula. Para mi mamá, ella no puede dejar de llorar. Pero son lágrimas de felicidad, dice su mamá. Una emoción inexplicable y muy agradecida con Dios primero. Y con la doctora que hizo esta generosa donación. Se estima que es la cantidad más grande que se ha donado a una escuela de medicina en Estados Unidos. Y la mujer que la hizo espera que los beneficiados puedan terminar su carrera de medicina sin tener que cargar con una deuda que generalmente sobrepasa los 200 mil dólares. Ruth Goffesman es una viuda de 93 años, ex profesora de la misma institución, que heredó una gran fortuna de su esposo David. La donación también se distingue porque fue hecha a una institución que está en el Bronx, el más pobre de los cinco vecindarios que componen la ciudad de Nueva York. Ella abre la puerta para todas las familias, que los padres son de esos países, que llegan aquí con los sueños que sus hijos pueden estudiar para ser médicos. Y eso me alegra mucho, que Dios la bendiga. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.